Vamos a poner el rendimiento por ahí en la pieza, compadito, vamos a agregar esta melodía, esta cumbrecita se llama, mi noticia Si, claro que si, valiendo un poquito la música aquí, por ahí para todas las cosas que les gusta, vengan por ahí las cumbrecitas que nos están solicitando, claro que si Vamos a tratarles con placer de salir esta noche por ahí, recuerden en un momento, se agarran nuevamente con ustedes por ahí la banda 2000 con todo cariño, por ahí con todo su cargamento de música Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver 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 No me quieres Porque mi Señor Es la tuya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!